No hace muchos años, en el paso para ir a escalar el Cerro Ulitorco, obviamente hice las altas montañas y al bajar Mina Clavero, y Mina Clavero te vas un poco para aquel otro lado, Villa Cura Brochero, donde he estado con algunos amigos músicos, donde se ha grabado un impresionante disco, un amigo que se llama Cristian Flores, el disco 42-26-2, la verdad que es impresionante. Ahí en la localidad de Villa Cura Brochero, está ubicada a unos 140 kilómetros de la capital federal, en el valle de Traslasierra, a la vera del río, accediendo por la ruta nacional número 20, que inicialmente es autopista Villa Carlos Paz, atravesando el majestuoso camino de estas altas cumbres, que es un camino donde vas a querer parar a cada rato a sacar fotos, que es impresionante. Uno de los principales atractivos de este poblado es su manso río, visitado por miles de turistas durante el verano, que distingue por sus aguas mesotermales y con propiedades inclusivas curativas. Aquella localidad que antes tenía otro nombre, que está marcada bien por la huella de los indios comechingones de la localidad de Villa Cura Brochero, que en el año 1864, cuando la fundan, era como Villa del Tránsito. Pero en el año 1916, el por entonces gobernador de Córdoba, Ramón Cárcano, dispuso el cambio de su denominación por el aniversario del sacerdote José Gabriel del Rosario Brochero. Y hace unos días, Gaby, fue noticia mundial, porque todos nos quedamos desde la televisión, los que estábamos en Argentina, mirando la canonización del Cura Brochero. El primer santo argentino, 100% argento, que canonizó el Vaticano a través de nuestro Papa. 100% argento. Claro, 100% argento también. Bueno, por eso nos fuimos para allá y vamos a hablar con Ariel Moyano, que es el director de turismo de Cura Brochero. ¿Ariel nos va a atender? Exactamente, acá está, lo tenemos en línea. ¿En serio? Uh, qué placer. Qué verdadero placer que nos puedas atender y disponer unos minutos para nosotros. Bienvenido, Ariel, ¿cómo estás? Hola, Edgardo. Hola, Gaby. Un gusto estar en contacto con ustedes. Verdadero placer el nuestro, que te tome unos minutos para poder hablar. Y bueno, conocer un poco más de Cura Brochero, que realmente es hermoso. El lugar es precioso. El marco es precioso. Así que no tienen demasiado, digamos, que trabajar para sacarle provecho a ese lugar. No, la verdad que con lo que ya está dado, tenemos suficiente para tener una buena actividad turística. Y es lo que decían ustedes. El marco natural es imponente. Brochero es una villa serrana que está al pie de las sierras grandes de Córdoba. Y bueno, tenemos toda la imponencia del paisaje serrano, a lo que se suman, bueno, los arroditos y toda la vegetación, que ahora tienen la impronta de estos atractivos culturales que son los que ha realizado la obra del Cura Brochero. Así que bueno, el marco es más que justo. Ariel, ustedes, a raíz de todo este proceso de canonización que ha llevado varios años y por ahí los ha ayudado a ustedes a preparar la ciudad, el pueblo para empezar a recibir toda esa masa de gente que van a empezar a llegar, me imagino que ya deben estar llegando. Bueno, ¿tienen preparados recorridos donde estuvo, que ha hecho el Cura, museos? ¿Cómo, digamos, uno se puede interiorizar un poco más de la vida del Cura Brochero en la villa? Bueno, cuando vos llegás a la villa, en la plaza central del pueblo, te vas a encontrar con el Museo Brocheriano, que es donde está una buena parte de lo que eran sus propiedades y el lugar donde él desarrolló su obra, que es la Casa de Ejercicios. Al lado está la Escuela de Niñas, que es una construcción que él hizo a fines de los años 1800, principios del 1900. Realmente un adelantado a su época, él comprendió la importancia y el valor de la mujer dentro de la familia y de la sociedad. Entonces, bueno, impulsó la construcción de la Escuela de Niñas. Y muy cerquita a la casa donde él falleció. Bueno, estos son algunos de los lugares que tienen, digamos, los atractivos culturales, producto de lo que fue la obra de Brochero. Y en los alrededores hay senderos por los que el Cura transitaba en su obra, tanto de lo religioso como la obra social y política que él desarrolló en el valle. Y son los senderos viejos de mulas que van por las sierras y que nos comunican tanto con la ciudad de Córdoba hacia el este como con lo que es todos los pueblitos del valle detrás de la sierra. Hay pueblos muy pequeños, verdaderos caseríos bellísimos, como Villa Venegas, que son siete, ocho casitas de piedra. Altautina, donde había una zona de producción de cantera. Y bueno, los senderos que se llevan hacia esos lugares son senderos que hoy se pueden recorrer en caminatas, en cabalgatas, en cicloturismo. Así que realmente hay lugares muy lindos para disfrutar y con todas las actividades estas que son del turismo alternativo. Claro. ¿Esto tienen, son recorridos guiados o autoguiados? En su gran mayoría, los que tienen que ver con las cuestiones de la sierra son con guía. Porque, bueno, ahí existen distintos niveles de dificultad y es necesario contar con el acompañamiento de un guía. Y en lo que son los senderos urbanos, que van por el río y por el primer faldeo de sierra, son autoguiados. Así que estos senderos dan tanto para los que buscan un poco más aventura como para los grupos familiares con niños pequeños que quieren hacer una incursión por la sierra. Esto que vos me decías que tenían un poco de dificultad, ¿es para gente entrenada o es, digamos, si Edgardo y yo queremos ir, que no somos de los más entrenados, ¿podemos ir? Hable por usted, Gabriela. Bueno, vos estás poniéndote... Así, gente como normal, digamos. Claro, 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 sí. No, para ustedes tenemos también senderos, los hemos tenido en cuenta... De dos pasos, de dos pasos, son esos pasos, los mirás de acá y vos ves la gente arriba, te dicen, hasta acá ustedes... De 500 metros, claro, de 500 metros. Ustedes quedan acá, ¿qué es lo que te dicen? Dicen, vaya hasta la esquina que ahí está la casa de ejercicio. Claro, ahí hay un puestito de agua y la recuperación. Son ejercicios espirituales, no físicos. Claro, totalmente. No, no, hay de todo tipo dificultad. Hay senderos guiados para gente que no practica deportes de montaña y hay algunos que tienen que ver más con la aventura, con el riesgo, que son para los que están más preparados. Pero todos los años, en el mes de septiembre, se hace una caminata que son 26 kilómetros, que unen un paraje que se llama el Julio César, con nuestro pueblo, con cura brochero. Y bueno, este año la caminata fueron 3.000 personas que participaron de esa peregrinación. Así que había gente mayor, niños, no tienen ningún tipo de riesgo, pero sí es una caminata muy larga. Claro, claro. El Julio César es muy conocido por el rally. Claro, es uno de los parajes del rally donde se corre una de las etapas aquí en Treslaciana. Exactamente, una de las etapas más conocidas en el mundo. Y dicen que es muy difícil. Famosa por las destacadas actuaciones que tuvo Jorge Recalde, un piloto de la creencia muy querido. Ah, de Mina Clever, no sabía el detalle, ¿sí? Sí, de Mina Clever, justo a la creencia. Ahí nomás, al lado, digamos. Sí, somos vecinos de hermanas, estamos pegaditos. Claro, están pegaditos, están pegaditos. Lo que me sorprendió a mí, tal vez a mí, porque no tenía mucho conocimiento, es acerca de las propiedades curativas del río. Sí, el río Panaholma tiene aguas mesotermales, no son termales. Es mesotermal, la definición. Y eso, acompañado con las características especiales del clima, con la cantidad de días soleados y los porcentajes de humedad, bueno, generan condiciones óptimas para el bienestar. Ah, qué bueno. Qué bueno, así que está para ir y pasar el río. Digamos que cura el cuerpo y el alma. Claro, exactamente. Así es. Así es. Ya te dimos el eslogan, mirá. Sí, totalmente. Ahí lo tenemos. Sí, y no hay riesgo, por lo que veo en imágenes, es todo playito, no hay ningún riesgo ahí. Sí, en la zona céntrica el río es bajito, inclusive se hacen algunos pelotones, algo así por la mano del hombre, donde se hacen unos pequeños subniveladores. Sí. Y saliendo un poquito del área céntrica, ahí sí ya lo que nosotros llamamos ollitas, que son, bueno, caídas importantes de agua donde se forman huecos donde hay buena profundidad y se presta para nadar. Hay lugares para clavadistas como el Nido del Águila o la Cascada del Toro Muerto. Hay balnearios más profundos como el Balneario de las Maravillas. Hay una diversidad de balnearios. La verdad que los que buscan la tranquilidad y la seguridad de las aguas bajitas tienen todo el centro y los que buscan un poco más de aventura tienen balnearios en los alrededores que también son muy lindos. Qué lindo eso. Digo porque es muy lindo para que la familia lo tenga en cuenta con los chicos chiquitos. Para la familia, muy bien. Yo te voy a llevar a un terreno que es más de Paganini que a mío, pero bueno. Pero no almorzó o no se va a dar caso. Claro, como no almorzó. ¿Cómo es el tema de la gastronomía ahí en Curabrochero? Bueno, acá hay realmente para deleitarse. Ustedes van a encontrar los típicos cabritos de la sierra. Oh, me vuelvo. Que es un buradero manjar. Inclusive en los últimos tiempos con el desarrollo de la formación en gastronomía tenemos la suerte de algunos chefs locales que han aprovechado mucho las hierbas de nuestro valle. Hierbas aromáticas que son realmente fabulosas. Con la peperina, el tomillo, hay infinidad de hierbas que le dan un color y un sabor especial al cabrito. Perdón que te corte. Vos sabés que no es nuevo esto que vos estás contando. Yo me reía porque es como que lo van saborizando en vida, digamos. Sí, sí. ¡Qué morbosa! ¡Qué morbosa! No, bueno, pero está bueno. Se va saborizando solo. Claro, está bueno. No, joder, está tan morboso. No, pero es verdad. Es verdad. Y porque muchos me recomendaban el sabor de esa carne que es muy especial. Sí, sí, el cabrito serrano, sobre todo dentro de la sierra, tiene un dejo así de hierbas en el sabor natural de la carne. Y después, bueno, el aporte que hacen nuestros chefs y cocineros, y también con algunos licores y algunas bebidas que se preparan con esas mismas hierbas, que, bueno, le dan también otro toque. Y aparte del cabrito, nosotros estamos trabajando mucho ahora en la recuperación de las comidas de la época del cura brochero. Estaba el locro serrano, que se hacía con maíz, y otras comidas que, bueno, son... ¿Le gustaba el cura? Sí, sí, el tema de los charques. Imagínense que el cura, en fines del año 1800, recibía grupos de 700 personas que venían a hacer ejercicios ignacianos, ejercicios espirituales. Y él los recibía, los alojaba, les daba de comer durante 5 o 7 días, así que requería toda una logística, que inclusive se lo toma como el pionero y el impulsor del turismo en la región. Ah, mire vos. Así que la comida realmente era especial para el cura, y ellos preparaban esos manjares para 700 personas. Qué rico. ¿Y dónde los alojaban a esas 700 personas? ¿En casa de familia? ¿Ya el pueblo existía como pueblo? El grueso se alojaba en lo que él construyó como la casa de ejercicios. Y algunos paraban en las estancias y parajes vecinos. Así que sí, era todo un despliegue. Grande era la olla también. Sí, sí, es una olla grande también. Sí, el lugar es ideal. Ahora, el cabrito al asador debe ser una de las especialidades también ahí en gastronomía, ¿no? Esa es una de las especialidades y, bueno, le pasan el aceite y el, como es lo que se llama justamente el chimichurri, con hojas de romero, con ramitas de romero. Qué barato. Entonces eso le va a dar también un toque, un dorado especial. Qué bárbaro, qué cosa increíble, porque aparte el lugar está ideal. Y alternativas tenemos para todo lo gusto y todas las opciones, digo, desde hotelería, en dónde dormir, cabañas, uno quiere ir en carpa, puede ir en carpa, hotel. Tienen un camping muy lindo ahí en Cura Brochero. Sí, sí, en Brochero hay de todo un poco. Hay hotelería, hay hotelería muy buena, general quizá, hotelería de tipo familiar, casas de alquiler, departamentos, complejos de cabaña totalmente equipados. Encontrás también la modalidad de hostel para los chicos que ven solo, que quieren compartir otra vivencia. Los campings también son muy lindos. Y no solo en Brochero, sino que en todo el valle también hay diversidad de opciones. La verdad que es muy buena la variedad de ofertas que hay en este momento aquí entre la sierra. Bueno, nos encantaría en algún momento poder hacer un programa desde allí, te digo. Sería fantástico, sería fantástico porque, mirá, ahora que estamos hablando me doy cuenta que cuando hablamos de comidas, por ejemplo, no les nombré el pejerrey del Dique la Viña, que es un pejerrey sabrosísimo de agua dulce. Uy, qué rico. No les nombré el aceite de oliva y las producciones, los vinos de bodegas pequeñas que se producen aquí. Ay, ahí, pequé, verdad. Así que siempre te quedan muchas cosas por contar. Es muy lindo poder recibirlos aquí y mostrarles un poco de todo lo nuestro. Va a ser, asegurado. Mirá que nosotros estamos armando la agendita para Córdoba, ¿eh? Estamos armando para poder hacer dos o tres días. Va a ser un gusto recibirlos. No les va a alcanzar, ¿eh? Bueno, eso va a estar genial. Antes de despedirte quería preguntarte, bueno, hoy, sin lugar a dudas, con lo que ha pasado ya hace unos días y la canonización del padre, del cura Brochero, obviamente está esa sensibilidad. Pero es un lugar que tiene un fuerte arraigo con los comechingones también, ¿no? En la historia del lugar. Esa energía también se debe estar sintiendo. Sí, sí, la verdad que hay mucho del legado ancestral. Y aquí, saliendo de Brochero, el camino del Giulio César, que si bien es conocido como el camino del Rally, también se la conoce como ruta de los artesanos. Alrededor de esa ruta hay familias de alfareros que hacen la auténtica cerámica negra detrás de la sierra. Y eso es un legado de las primeras culturas de este valle. Es una cerámica que ellos hacen con un ahumado y la cerámica queda de un color negro brillante. Lo pulen con cantos rodados de los ríos y arroyos. Y es una cerámica bellísima, bellísima, la verdad. Es verdad, es muy buena. Y también los tejidos de telar vienen de la época de los primeros pobladores de la región. Qué bárbaro, qué lindo. Bueno, la verdad que nos has dado un pantallazo realmente increíble, Ariel. Estamos muy contentos de haber podido hablar con vos. Para que yo quiero hacer una preguntita más, cortita. Un recomendado, un recomendado tuyo. Algo que vos me digas, mirá, vamos por un día o dos, vamos de paso, pero esto lo tienen que hacer. Y un recomendado sí o sí es darle vuelta por la plaza de Brochero y buscar un recorrido corto por la sierra, que puede ser uno de ellos, la Cascada de la Gloria, que es un lugar donde el cura Brochero, con los pobladores del lugar, hicieron un pequeño dique para riego. Y una caminata cortita, pero bellísima, porque uno se interna así en un lugar de muy buena vegetación. Y una caída de agua de unos 10, 12 metros, metida en medio de las piedras, que, bueno, realmente es un canto de la naturaleza. ¿Para qué te cuento? ¿Una caída de agua posta o una caída de agua cordobesa? No, posta, posta. Ah, porque viste que no somos de Córdoba. Te dicen, no, el salto tal, y después... Te pasa, que no encontrás el salto. No, pero ahí, sí. Sí, algunos hay, por ahí te dicen, 70 metros y los metros son más cortitos. Claro, metros cordobeses. Como los pescadores, viste. Los metros cordobeses. Así de grandotes los pescados que saqué, te dicen. Claro, pero es que nosotros nos movemos más por la pasión que por la razón. Claro. Entonces, medimos con pasión. Muy subjetivos, las mediciones. Bueno, vaya preparando un Fernet que nos va a gustar mucho poder estar por aquellos lados, mi querido amigo. Con mucho gusto. Les vamos a convidar un Fernet artesanal que se fabrica aquí, que es muy rico. Uy, qué leído. Me encanta, me encanta. Ariel, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Hasta siempre. Gracias. Hasta pronto, hasta pronto, muy pronto. Hasta pronto, hasta pronto. Chao, hasta luego. Ariel Moyano es el director de turismo de Villa Curabrochero. Nos dio un pantallazo espectacular. Qué lindo. Te dan ganas de ir, ya. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Muy lindo Curabrochero. Esa esencia come chingón, obviamente esa esencia del curabrochero, la canonización hace algunos días. Hay un lugar para descubrirlo. Tiene todo, porque tiene actividad física, tiene artesanías, tiene buena gastronomía, tiene mucha espiritualidad, tiene algo de salud. Así como bastante completo. Señoras y señores, esto es Viajero Frecuente.